Hey Susan, chúvalo, aunque soy gipsy, te mato de coma porque la madre me sirve, cagaste porque me sale coma, eres asa, eres profe, estoy tapado en mi hip, igual te mato. Hey Susan, tengo una hora meca, vivo de esta Lucas, igual te mato. Hey Susan, escúchame, soy terrible, acepto, te mato y no de vulcan porque te mato de tarot. Saludos.